Estimado estudiante, durante el periodo de tiempo que llevas realizando tus estudios de doctorado seguramente te has encontrado en situaciones donde tu entorno más cercano se ha interesado por tu tema de investigación y los resultados de la misma. ¿Te ha resultado fácil explicar los aspectos claves de tu investigación con rigor científico en un periodo de tiempo muy breve, con un lenguaje sencillo y que resulte comprensible? Desde la Escuela Internacional de Doctorado te ofrecemos una oportunidad para trabajar tus aptitudes de divulgación científica. Te presentamos la convocatoria del tercer concurso Tesis en 3 minutos, organizado de forma conjunta por las escuelas de doctorado de distintas universidades de la Comunidad de Madrid. La Universidad de Juan Carlos y la Universidad de Alcalá cuentan con el patrocinio del Campus de Excelencia Internacional Energía Inteligente. Se trata de un concurso de comunicación de la investigación, desarrollado inicialmente por la Universidad de Queensland, Australia, en el año 2008 y que se celebra en la actualidad en varios países del mundo. Plantea a los estudiantes el reto de explicar su investigación en 3 minutos en una exposición oral con lenguaje sencillo, inteligible y accesible al gran público. Tesis en 3 minutos no trivializa la investigación, sino que desarrolla las habilidades de los estudiantes, ayuda a construir una cultura de investigación y beneficia las relaciones exteriores de la universidad. El concurso se presenta como actividad formativa transversal de la Escuela Internacional de Doctorado y está dotado de un premio para los ganadores en cada rama de conocimiento. Os animamos con entusiasmo a participar en este tercer concurso Tesis en 3 minutos, ya que conseguirá desarrollar vuestras habilidades como estudiantes, nos ayudará a construir una cultura de investigación y será sin duda un beneficio para las relaciones exteriores de la universidad. Muchas gracias.